Estamos preparados para detectar el abuso, la agresión a su niño, pero jamás pensando que eso podía venir de alguien de adentro. ¿El hecho de que haya sido un compañero genera muchísimo más dolor? Por supuesto. A ver, creemos que se hizo justicia, pero nosotros estamos de duelo. Doctora, de la manera que se manejaba Russo era prácticamente imposible detectarlo, por el nivel de profesionalismo, entre comillas, que tenía como delincuente. De hecho, no lo pudimos detectar y nos enteramos al momento de su detención. Doctora, ¿cree que...? ¿Cómo se maneja el hospital de ahora en más o después de esta situación o de este antecedente? Bueno, esto me excede a mí y creo que esto corresponde a las autoridades de determinarlo, pero obviamente hay un antes y un después. Como autoridad del Garrahan, ante este caso y ante esta condena, ¿cree que salpica un poco la imagen de lo que es el hospital Garrahan, lo que representa el hospital Garrahan para la sociedad, para la comunidad? De ningún modo. De ningún modo. Lo único que sí esto nos hace es interpelarnos, no solo como institución a nosotros, sino a cada uno de los pediatras, de las instituciones de salud, públicas, privadas, los sistemas de salud. ¿Por qué? Esto también nos tiene que enseñar a nosotros, quizás, a establecer normativas un poco más rígidas y un poco más estrictas y establecer nuevos protocolos de atención. Porque, como decía recién la doctora, era imposible detectar esto en una institución pública que recibe tanta cantidad de pacientes, tan grande, a pesar de tener protocolos validados nacional e internacionalmente y a pesar de tener todas las herramientas necesarias como para que estas cosas no sucedan y las medidas de seguridad tan estrictas que tiene el hospital. Así que, de ningún modo, esto mancha el hospital y esto la sociedad lo sabe perfectamente. El hospital Garrahan es, fue y va a seguir siendo lo que nosotros llamamos y siempre decimos la nave insignia de la pediatría y está protegida en ese sentido. Tenemos que trabajar mucho más intensamente, pero no solo nosotros, sino las autoridades, los sistemas de salud, insisto, públicos y privados. Es decir, que están pensando en cambiar los protocolos o en mejorarlos, al menos. Bueno, estos sucesos, como ustedes escucharon recién, fueron del año 2015. Nosotros, digamos, hace ya dos años que establecimos nuevos protocolos y, como yo decía recién, los validamos nacional e internacionalmente, sobre todo apoyándonos en sugerencias del Comité de Ética del Hospital y de la doctora Ciruzzi, como responsable de la parte legal del hospital, para hacer de estos protocolos una cuestión mucho más estricta en cuanto a lo que es imagen de chicos. Sobre todo, en un momento en donde las cuestiones digitales crecen minuto a minuto. Nosotros nos tuvimos que adaptar también como institución a todos estos avances de las cuestiones digitales, en las redes sociales, en todo lo que es imagen de los chicos. Y en ese sentido, vuelvo a decir, toda la parte jurídica del hospital estableció nuevos protocolos que se están implementando en el hospital desde el hospital. ¿Está conforme con esta condena, teniendo en cuenta que como creyentes se habían pedido 13 años? Sí, nosotros estamos conformes con haber llegado a la verdad y tener una pena. En cuestiones técnicas yo no puedo hablar, pero por supuesto que definitivamente se llegó a la verdad, que era lo que nosotros buscamos desde el primer momento. Y es por eso, como también víctimas de esta situación, nos constituimos en creyentes y a partir de ahí nos pusimos a disposición de la justicia para llegar a este momento el día de hoy. Doctor, mucha gente se pregunta, ¿ninguno de los compañeros que vinieron a declarar, nadie había detectado este tipo de conductas de Russo en su ámbito de trabajo, donde dedicaba gran parte de su tiempo y donde era jefe de dos servicios? Absolutamente no, y es por eso también, como decía recién la doctora, que hemos atravesado... Yo lo definí hace un tiempo atrás cuando todo esto comenzó como un atentado. Sucedió un atentado dentro del hospital. Apareció esto de golpe, nos puso en esta situación, a nosotros como autoridad, pero también a los compañeros del doctor que trabajan con él desde hace más de 20 años. Y la verdad es que eso no es fácil de sobrellevar. Esto nos obligó también a nosotros a poner o establecer seguimientos, apoyos para los profesionales que trabajaban con él todo el día, durante todos los días. Apoyos psicológicos, apoyos institucionales, bueno, de todo. Sin embargo, eso al día de hoy todavía no es suficiente. Y estimo que a partir de la sentencia del día de hoy esto probablemente vaya a recrudecer y esta pena, este dolor, este duelo vaya a recrudecer. Estamos viviendo momentos similares a los que vivimos en aquel momento, quizás con la tranquilidad de haber llegado a la verdad, pero estamos en una situación absolutamente inmovilizante. Doctor, y para los padres que piensan y que saben lo que es el Hospital Garrahan a nivel de excelencia profesional del país, ¿qué les quiere decir? En el Hospital Garrahan atienden los profesionales más importantes de Latinoamérica. Es una institución enorme, defendida, defendible, vamos a estar ahí. Pero vuelvo a decir, de esta situación como de muchas otras también se aprende. Y nosotros también aprendimos. Invito a que todos aprendamos de esta situación. Médicos, padres, tutores, familias, porque situaciones como estas suceden en instituciones, pero también pueden suceder en domicilios o en escuelas. Entonces, es muy importante que esta sentencia del día de hoy y todo este proceso que nosotros vivimos pueda ser tenido en cuenta. Pero lo más importante es que las familias sepan que Garrahan es y sigue siendo la pediatría argentina. Susana, por último empezaré a tener una reflexión suya también, doctor. ¿No le sorprendió la reacción final de Russo? ¿Se lo notaba como tranquilo, a pesar de él haber usado la palabra sorprendido? A ver, se mostró como todo el juicio. Todo el juicio fue así. Para alguien que había sido identificado por alguno de sus compañeros como una persona empática con sus pacientes, la empatía estuvo totalmente ausente en sus reacciones. Y esto nos llevó a nosotros cada vez más al convencimiento de que estábamos en la senda correcta. Perdón.